My 10 lad on the beat bro Oh, and I came Oh, 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 yeah El final no depende de mi comienzo Tú eres más grande que la situación Aunque el ambiente se nos ponga tenso Te pido fuerza para mi nación Unidos es que tenemos más fuerza Una generación parados en la brecha Cuando la situación me traiga fuego Señor, úsalo para encender la mecha Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí Sé que soy más fuerte si estás aquí Cuando vengo de rodillas ante ti Como que me eleva tú me das un lift Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí Sé que soy más fuerte si estás aquí Cuando vengo de rodillas ante ti Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift It is alright Predicaré de Dios en el spik Sabio es aquel que de su gracia se reviste No permito que nadie a mí me califique No soy yo sino en la Biblia que lo dice Que nadie ponga un poco tu juventud Me levanto firme y fuerte con mucha actitud Con mi espada en mano y dando el mensaje de luz Solo quiero ser el reflejo de Jesús Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí Sé que soy más fuerte si estás aquí Cuando vengo de rodillas ante ti Como que me eleva tú me das un lift Yo no sé qué es lo que tú vistes en mí Sé que soy más fuerte si estás aquí Cuando vengo de rodillas ante ti Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift Como que me eleva tú me das un lift